El otro día estaba viendo un stream y me preguntaba si había algo turbio relacionado a este tema Cuando me puse a investigar, descubrí que sí A finales de los noventas a unos güeyes japoneses se les ocurrió crear un show para torturar a una persona durante más de un año Y esto sería transmitido cada domingo por la noche ¿Por qué? ¿Qué les pasa? ¡Enfermos! Contexto rápido, este show llegaba a las 17 millones de vistas en promedio cada semana Que a lo largo de un año serían 204 millones Y para que te des una idea El juego del calamar tuvo 111 millones de vistas en un mes Así que imagina el alcance de este show Hoy vamos a explorar esta historia turbia Lo que pasó es que en Japón se mandaron anuncios solicitando a alguien que quisiera trabajar en algo relacionado al entretenimiento A cambio del trabajo se prometía que el seleccionado ganaría muchos premios Días después un grupo de personas entran a esta habitación sin decirles qué sucederá De repente empiezan a seleccionarlos con una urna Y después de unos minutos El ganador No me jodas, ¿este es el brother que empezó el video? Lo curioso de esto es que no sabía en lo que se estaba metiendo Y entonces su nuevo trabajo fue revelado Puta madre, la traducción está en japonés Qué pendejo, espérense Español, ok A partir de aquí las cosas dan un giro Para empezar este hombre que ves es conocido como Nasubi Era un comediante no reconocido Así que cuando mandó su solicitud para participar en este nuevo y misterioso programa Esperaba volverse por fin un comediante famoso Y así cambiar su vida para siempre Cuando llega a este departamento pequeño Lo único que ves son todas estas decenas de revistas Un teléfono, unos sobres Agua y una estufa No hay muebles No hay comida No hay personas Y tampoco puede salir de aquí De hecho antes de explicarle las reglas del programa hacen que Nasubi se quite toda su ropa Y viviría desnudo durante más de un año Como vemos Nasubi piensa que es una broma pesada o algo así Pero en realidad fue el momento donde se convirtió en un prisionero sin saberlo La única forma de salir que le explicaron fue la siguiente Nasubi debe agarrar estas revistas Después ir a las acciones sorteos Llenar los formularios con sus datos Meterlos en los sobres Y mandarlos esperando ganar algún premio Cuando llegue a la cantidad de un millón de yen será libre Así que en resumen Nasubi debe de participar en estos sorteos y acumular un millón de yen en premios Pero como te imaginas Uy esta guada fácil es una película Esta mira la noche de verdad Uy están cagados hermano Hermano están cagados de la chimba Están cagados del cerebro hermano Están cagados Eso me recuerda una película No me joda huevón Es real O sea pero por un millón de yenes A ver Tú harías esto Presiona uno Y presiona dos Si le quitamos moda a Scar Las probabilidades de sacar algo son bajas Y además los objetos por los que participa van de cosas bastante simples y baratas Como peluches Artículos de higiene personal Pero también llegan hasta cosas como una consola Televisores Y otros objetos más caros Una cosa que Nasubi imaginaba es que lo estarían grabando Pero en realidad nunca le dijeron que toda su semana sería resumida en capítulos que estarían al aire cada domingo Y de hecho más adelante pondrían una transmisión que no pararía Y donde la gente lo vería sufrir por meses Así que con esto te puedes dar una idea de lo cruel que eran los productores de este programa Lo que vuelve más turbia esta historia es que Nasubi pudo terminar este desafío antes de lo que los productores esperaban Pero como esto no les gustó decidieron torturarlo por más tiempo Solo que aún nos falta llegar a ese punto de la historia De hecho desde el primer día los productores lo humillaron El verdadero nombre de Nasubi es Tomoaki Hamatsu Nasubi en realidad quiere decir berenjena Y le pusieron este apodo porque al momento de transmitirlo en TV Le ponían esta imagen para censurar sus partes Así que el reto comienza Nasubi está sin comida Sin ropa Y sin prácticamente nada que hacer El primer concurso al que entra es por un mandil Pero no lo gana De hecho durante el primer mes mandó poco más de 5600 boletos para participar por este tipo de premios Pero estos no daban los ganadores al instante Así que Nasubi debía esperar semanas Para jugar con él y comenzar a desesperarlo Los productores planeaban hacerle llamadas Cuando Nasubi contestaba emocionado pensando que le dirían que había ganado algo La persona simplemente decía que era un número equivocado Otra cosa que le hacen en este punto del reto es mandarle a repartidores de comida Cuando Nasubi abre la puerta nuevamente piensa que ha ganado un premio Y toma en cuenta que en esta etapa Nasubi ya llevaba días sin comer Pero de repente al repartidor de comida solo le decía que se había equivocado de domicilio Así que estas eran las maneras en que los productores poco a poco lo iban volviendo loco Y claro que estos fragmentos Fragmentos donde lo veías desilusionarse eran los que ganaban más audiencia para la televisora Así que este tipo de bromas jamás pararon Pero avancemos un poco El primer premio de Nasubi fueron 12 paquetes de algo llamado jalea de fibra Que es como este dulce raro de gelatina Días después gana 5 kilos de arroz Pero de nuevo aquí te das cuenta de lo bien que habían planeado esto En la cocina no había donde cocer el arroz Es decir, tenía la estufa pero no había ollas o algo así Así que Nasubi se encuentra muriéndose de hambre Tiene arroz ahí pero no puede comerlo De hecho intenta probarlo crudo Pero es imposible comérselo así Oye que triste esta huevada Durante los siguientes Y encima le ponen asumari wey Taquijos de ferro La editación le meten todavía a estos mierdas son Taquijos de ferro En los siguientes días Nasubi piensa cómo poder cocer el arroz Y aquí es donde se las ingenia para encontrar una forma Lo que hace es usar la basura de las jaleas de fibra para ponerles agua Después el arroz Y acercarlas al fuego para cocerlo lentamente Parece que Nasubi tardó algo en lograrlo Pero eventualmente lo hace y puede comerse este arroz medio crudo En este punto comienza a ganar sus primeros premios Y entonces la suma de dinero comienza a elevarse Algo que es difícil de ver es que cada vez que Nasubi gana algo Lo puedes ver todo emocionado y agradecido Lo más probable es que Kiki estuviera motivado completamente Y esperando poder cumplir su sueño Las semanas pasan y Nasubi sigue ganando cosas baratas De hecho lo... ...logra mejorar su sistema para cocer arroz Pero entre todos estos objetos que obtiene Se encuentra una bicicleta que no puede usar Y ropa interior de mujer Para este punto Nasubi ya llevaba más de un mes sin poder hablar con alguien El siguiente premio que saca es esta foca de juguete La verdad es algo triste de ver Porque esta era la única fuente que Nasubi usaba como entretenimiento Y para no sentirse solo Pero avancemos entonces un par de meses más En esta etapa Nasubi ya lleva 3 meses De hecho aquí logra ganar 5 pedazos de carne Digamos que este fue su primer alimento Después de haber comido arroz durante casi 3 meses Otra cosa es que Nasubi aún parece estar motivado Y con la esperanza de cumplir su sueño Y de hecho días después logra ganar un videojuego Después un control Pero esta parte también es algo cruel Porque la única esperanza de Nasubi para tener algo que hacer Era ese videojuego Solo que no tiene como jugarlo Así que Nasubi sigue haciendo lo mismo por más tiempo Muere lentamente de hambre Y no hace absolutamente nada que pueda entretenerlo Durante las siguientes semanas logra obtener esta aspiradora Y esta de hecho es la primera vez que puede limpiar todo el departamento después de 3 meses Y también podríamos decir que esta fue otra de sus formas de entretenimiento Otra cosa que logra obtener en esta etapa es una televisión Cuando la conecta se da cuenta de que no sirve para nada Solo reproduce estática Pero bueno Después también gana un cepillo dental Y en estos meses es la primera vez que puede limpiarse Digamos que en esta parte del reto Nasubi estaba teniendo suerte Pero Bueno aquí es cuando a Nasubi se le acaba la suerte Primero se queda sin arroz De hecho en esta parte es cuando se le termina Lo único que hace es pedirle a Dios que no la abandone Solo que las cosas comienzan a ponerse peor Porque no logra sacar nada de comida Así que los días avanzan Y para este punto Nasubi ya estaba desesperado En medio de todo esto logra ganar comida para perro Y sí Nasubi tiene tanta hambre que comienza a comer a pesar de lo mal que sabe Otra cosa que descubrí es que durante todo un mes No le volvió a tocar algo de comida en sus premios Así que esto hizo que tuviera que alimentarse casi diario Con comida de perro a pesar de que la odiaba Por aquí hay algunas teorías Por ejemplo En este punto Nasubi había sacado snacks Y otros tipos de alimentos más sencillos con facilidad Pero curiosamente cuando sacó este costal de comida de perros Dejó de ganar los alimentos de siempre Así que lo que muchos creen es que la televisor Interceptaba los paquetes de Nasubi o algo así Después le quitaban los alimentos que ganaba Y así entonces tenía que seguir sufriendo Y comiendo toda esta comida para perro Y todo simplemente para ganar más audiencia con este programa Otra pista que podría confirmar esta teoría Es que Nasubi era quien elegía por qué premios participar Así que después de casi 6 meses aquí Sería ilógico que participara por alimentos de animales Muchos creen que los productores le cambiaron algún paquete Y le dieron este costal para torturarlo durante un tiempo Pero eso nunca vamos a saber Después de esto pasan varias semanas Y en algún punto de los videos Dice que ya estaba acostumbrado a la comida de perro Pero que quiere ganar arroz nuevamente Porque está muriendo de hambre Así que después de mucho esperar lo logra Una bolsa más le llega Solo que esta vez es de 10 kilos Con esto nuevamente Nasubi regresa a comer algo normal Y algo que es bastante triste de ver Es su reacción cuando saque el arroz No imagino que tan desesperado debía estar por comer algo normal Y creo que ganar esta bolsa le dio la motivación que necesitaba En estos 6 meses Antes Nasubi había pasado ya a la mitad de la meta En estos clips podemos ver cómo se emociona Porque piensa que ha ganado después de todo este tiempo Pero en realidad no Lo que sucedió es que Nasubi era tan popular Que los fans del programa descubrieron la casa Así que para no arruinar el show Los productores se tuvieron que meter por la madrugada Y después lo despertaron Cuando le tapan los ojos Lo meten a esta camioneta Y después se los llevan Pero algo cruel de esto Es que Nasubi piensa que ha ganado Los productores no le dicen nada Así que está totalmente confundido Cuando le destapan los ojos Se da cuenta que no ha ganado Sino que en realidad solo lo movieron a otro lugar Por cierto Otro dato que menciona el programa Es que Nasubi en este punto Aún no sabe que su vida forma parte de una transmisión Lo único que le dicen aquí Es que lo han cambiado a otra casa Para que tenga más suerte de ganar premios Básicamente lo que hacían los productores Era aprovechar cualquier momento para confundirlo Y su reacción convertirla en un highlight de la semana Lo bueno es que Nasubi aquí Comienza a tener una buena racha de suerte Comienza a ganar premios Solo que rápidamente entra una mala racha En este punto Nasubi está desesperado Porque no ha sacado nada bueno durante mucho tiempo Y cuando gana estas tarjetas de hoteles Se pone a llorar de la desesperación Aquí dice que todas estas cosas son basura Y que ningún premio ganado en el último mes Le sirve o ayuda en algo Al parecer los productores decidieron Cambiarlo de casa nuevamente Esto para que tuviera más suerte con los premios Y de hecho Nasubi siempre empezó a tener más suerte Lo primero que gana es una película VHS Y después comienza a ganar un poco de comida Al poco tiempo también vemos cómo obtiene esta videocasetera Así que en este momento Nasubi tiene acceso a otra fuente de entretenimiento Aquí se pone a ver las únicas dos películas que había sacado Y aquí llegamos a otro momento importante En esta etapa Nasubi ya llevaba 10 meses aquí Y por fin logra ganar papel higiénico Imagina que esta es la primera vez en casi un año Que vuelve a agarrar un rollo de estos Bueno pues Nasubi continuó ganando Y poco más adelante también obtuvo un Playstation Cuando lo recibe se emociona Y se pone a jugar durante 4 días sin parar El dato curioso de todo esto es que Nasubi se convirtió en el primer streamer de la historia O por lo menos fue la primera persona a estar en directo Mientras jugaba un videojuego en Japón Como se la pasaba jugando todo el día Nasubi olvidó mandar formularios para premios Así que la regla que se puso a sí mismo fue autobanearse la consola Y enfocarse en salir libre de esa habitación Después de varias semanas Nasubi gana estas llantas que valen 84.000 yen Y prácticamente le falta nada para ser libre De hecho unas semanas después lo que le hizo ganar el reto Fue una bolsa de 2 kilos de arroz Así que después de 330 Te mando 100 besitos ¡Jorda! ¡Jorda! Hola Miquin, ¿cómo estás? ¿Podrías mandar un feliz cumpleaños a mi hermanito Jordan? ¡No! Ya que él te admira Y ve tus videos y quería que le mandes un feliz cumple Que se joda Jordan No Jordan Casi me transformo Espérate Hoy somos 1.100 El pecador Te lanzó mucho characatos 1.100 Ya llegamos Paga Ya, no pago O sea, ya, ya Ten, ten Ya, está bien Ya llegamos a 1.100 Vamos a entrar al backroom con los lentes Pero hoy día no Porque no me he descargado ¿Vale? Hoy, no Mañana o pasado mañana ¿Vale? En el Twitter voy a avisar que día vamos a mirar Vamos a entrar a los backrooms ¿Ok? Ahí nomás Te la dejo 35 días Nasubi lo logra Sobrevivió a la falta de comida A no poder interactuar ¿Tras cuántos días? Espérate ¿Tras cuántos días? ¡Vale a todos! ¡Es un serio! Así que después de 335 días Nasubi lo logra 335 días Antes del año Chicha Bueno, un mes antes del año Sobrevivió a la falta de comida A no poder interactuar con otras personas Y básicamente desaparecer del mundo En este punto Nasubi era el héroe De todo Japón Solo que aún no tenía idea De que todo era parte de un stream Por supuesto que los productores Aprovecharon este último momento Para seguirlo incomodando Así que nuevamente Van por la madrugada Y lo despiertan De la manera más molesta posible Cuando ves la reacción de Nasubi Es bastante épica Por fin su tortura Había terminado Después de casi un año Encerrado aquí Los productores le dan ropa Y algo curioso Que Nasubi menciona En este punto Es que cuando se la prueba Se siente muy incómodo De hecho Dice que le pica En otras palabras Ya se había olvidado De cómo era usar ropa Así que se la vuelve a quitar Bueno pues para festejar A lo grande Los productores le dan De desayunar ramen Bien preparado Después lo llevan A comer todo lo que puede Y al final van A este parque de diversiones Cuando ves todos estos clips De Nasubi festejando Y comiendo todo lo que no pudo Te hace sentir bastante bien Así es La historia no acaba aquí Y tampoco es feliz De una manera retorcida Le tapan los ojos Lo llevan a otro lugar Y cuando le revelan Esta habitación Nasubi no entiende Qué pasa Cuando le piden Que se quite la ropa Es cuando se da cuenta De que aún no ha terminado De hecho su expresión Lo dice todo Bueno pues resulta Que los productores Estaban tan contentos Con el dinero que habían hecho Que para sacar aún más Deciden explotar a Nasubi Y aquí se vuelve Más retorcido este stream Imagina lo horrible Que debe ser Que te digan Que ganaste el reto Que te lleven A festejar a lo grande Piensas que te están Llevando de regreso A tu casa Y de la nada Aparezcas en una habitación nueva Todo esto para que te quiten La ropa Y comiences una vez más Lo que hacen los productores En esta parte Es torturarlo aún más La regla para ganar esta vez Es que Nasubi Debe de reunir dinero Para un boleto de avión Hacia Japón Y por cierto Nasubi no sabe dónde está Pero los productores Lo habían llevado a Corea La cantidad que debe de juntar En este momento Es de 47 mil yen La parte que lo hace Más difícil Es que Nasubi No sabe hablar coreano Así que le dan un diccionario Y lo abandonan Con todas estas revistas Como puede Empieza a traducir Todo lo que dicen las páginas Y empieza a llenar formularios Para participar por más premios Cuando llega a los 47 mil yen Ya habían pasado dos meses De estar atrapado En este punto Nasubi había tenido mucha suerte Y los productores No esperaban que lo lograra tan rápido Así que para generar más dinero Deciden que Moverán el objetivo De hecho jamás le dicen Que había reunido La cantidad necesaria Para regresar a Japón Simplemente aumentan la meta A 57 mil yen Para un boleto de avión En clase ejecutiva Daniel Chavez 1, 2, 2, 3, 4 Te lanzó 10 characatos Mi presidente Glocklocking Y ahí está Los misiles nucleares Apuntando hacia Japón Usted dé el permiso Y que Dios bendiga A los Estados Unidos Hermano Redirige Esos Redirígelos Pero encuéntrame La casa de Scar Por favor Cuando encuentres La casa de Scar Desapareceme Toda esa zona ¿Vale? Pero no le digan Scar Y Procede hermano Solo su casa Solo su casa Solo su casa ¿Ok? Bombardee La casa de Scar Nasubi no sabe nada Así que él sigue participando Y en tan solo unos días Logra llegar al nuevo objetivo Pero una vez más Los productores No quieren dejarlo ir Así que mueven el objetivo Para que ahora tenga Que ganar un boleto En primera clase El costo del boleto Es de 81 mil yen Nasubi en este punto Tuve un buen de suerte Porque se Tardó 91 días En reunir Todas estas cantidades De hecho Los productores Aún querían torturarlo más E iban a mover la meta Para que tuviera Que ganar un boleto A París Pero por suerte Nasubi se da cuenta De esto Nasubi Omeza Me No lo sé 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 Daniel Chavez 1,2,2,3,4 Te lanzó 10 characatos Mi presidente Ya encontramos Está viviendo En la casa De Papa Javier Pero por error El mod machuco El botón Ahora se inicia La cuarta guerra mundial Vamos a morir No podemos irnos A un batrón Lasubi Bueno, pues para seguir haciéndole bromas y jugar con él, los productores no le dicen que ganó, solo lo incomodan en la madrugada, le tapan los ojos y lo llevan a esta habitación. Como Nasubi en este punto ya está acostumbrado a que no le digan nada, solo se quita la ropa y se prepara para seguir jugando, pero las paredes caen y el público lo felicita, aunque segundos después se comienzan a burlar de él, y creo que su expresión lo dice todo. Días después, Nasubi empieza a ver el programa y se lo toma bien, solo que las consecuencias vinieron después. El programa fue cancelado al poco tiempo, la vida de Nasubi no ha sido la misma. Para empezar menciona que no pudo usar ropa por más de seis meses porque se sentía demasiado incómodo. El productor del... Daniel Chávez 12234 te lanzó 10 characatos. No entiendo pinches enfermos los japoneses porque los Estados Unidos no metieron más bombas CSM. ¡Calla mierda! No les asistieron, cacharon. El programa eventualmente se disculpó con él, pero asegura que no se arrepiente de haber creado ese show, y por supuesto que se volvió millonario gracias al sufrimiento de otra persona. El sueño de Nasubi de convertirse en un comediante famoso y exitoso no se cumplió. En realidad se transformó en una persona muy tímida y de bajas habilidades sociales. Esto hizo que dejara su carrera de comediante. Lo único que pudo sacar del programa fueron algunas apariciones en la tele, pero nada realmente grande. En realidad este diario que escribió mientras estaba dentro de la habitación fue el único valor monetario que obtuvo. Nunca se le dio algo más después de 15 meses de sufrimiento, y actualmente mantiene una vida tranquila, aunque sí menciona que se siente agradecido por esta experiencia. Puta madre, o sea, oye, lo volvieron antisocial a la fuerza, huevón. Puta madre, imagínate, hermano, huevón. Juega mierda. ¡Me da mierda! ¡Aaaaaa!